Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que mil personas de los diferentes sistemas penitenciarios del país fueron beneficiados legalmente con el régimen de convivencia familiar. Mil personas pasaron al régimen de convivencia familiar desde las distintas dependencias del sistema presidenciario. Discúlpeme que tengo aquí una cantidad de documentos. Mil personas en Tipitapa, Matagalpa, Sinandegas, Huigalpa, Granada, Estelí, Blufil, 937 personas varones y 63 personas mujeres. Estamos viendo las fotos de los encuentros y reencuentros familiares. Bueno, contentos y fortalecidos en fe y en confianza en Dios, que desde la familia, desde los hogares, estas mil personas van a reencontrar los caminos de bien. Murillo dijo que 937 son varones y 63 de las personas mujeres. Tipitapa, Matagalpa, Chinandega, Estelí y Blufil, son los centros de donde recibieron este beneficio. Este es el primer grupo que se le otorga el beneficio legal de convivencia familiar en el 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.